de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha aclarado a través del Departamento de Estado que aunque observa que Edmundo González fue quien ganó las elecciones, no lo reconoce como presidente de Venezuela o como presidente electo aún, sino que lo que está haciendo es abogando porque haya una salida adecuada ante esta situación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que está en estrecho contacto con Brasil, con México y con Colombia para encontrar una solución e instó al oficialismo y a la oposición en Venezuela a que inicien discusiones para una transición pacífica, mientras que la fiscalía en Venezuela informó la apertura de una investigación penal contra González y contra María Corina Machado, o sea que ahí hay una situación todavía incómoda pero fíjense como ya Estados Unidos está haciendo un planteamiento que no va en la dirección de desconocer por completo al gobierno de Maduro, sino de que haya una salida que pueda implicar una transición en caso de que así sea, una transición pacífica, con lo cual se le estaría buscando un bajadero, o sea Estados Unidos bien pudiera manejarse con los nuevos funcionarios electos, en este caso Edmundo González si es que llegara a la presidencia con un reconocimiento de la derrota por parte de Maduro, pero también estaría dispuesto a manejarse con el propio Maduro si no se llega a un acuerdo, porque recordemos que los norteamericanos piensan más en sus intereses que en los intereses externos y es lógico. Claro, y eso fue lo que pasó con la crisis electoral del 2019, tú recuerdas que todo el mundo pensaba que ese gobierno no resistía, se iba a caer con todas las marchas, con todas las manifestaciones y al final negociaron, ahora le están llamando no negociaciones sino transición, una transición electoral y en base a esas negociaciones Venezuela está vendiendo su crudo, su petróleo a Estados Unidos, en base a todo eso, bueno pues se llegó hasta los seis años, un nuevo periodo presidencial y estamos en lo mismo. Hubo una época de bloqueo más o menos y eso, pero en el año 2023, para que usted tenga una idea, en el año 2023 Estados Unidos retomó sus negociaciones comerciales con Venezuela y volvió otra vez a comenzar a comprarle petróleo, no a los niveles en que le compraba en años anteriores a toda esta crisis, pero lo que hizo fue una reposición ya de las negociaciones comerciales, o sea que la política por un lado, pero los intereses económicos pues eso eso no, con eso no negocia Estados Unidos en cuanto a lo que le interesa en este caso el crudo de Venezuela ante una situación geopolítica que le afecta tal vez el suministro desde otras naciones, pero bueno vamos a ver que dice don Bernardo Vega hoy en su comentario antes de